La posición para el equipo de Nuevo León, 4 segundos, 3, se anima de 3 puntos, adentro la canasta, cierto, ahí le hace la pantalla el número 11 a Brian, tira 2 adentro, el equipo de Nueva León tiene el número 4 la pelota, busca abriendo, disparando desde temprano y adentro, Nuevo León se ve manos de Roberto, Brian Martínez de 3 adentro de nueva cuenta y hasta sin lugar se la concede en la toma, tenemos cuenta con Brian Martínez, Brian Martínez de 3 adentro, buen canal, ya se dio la pelota para Brian, Brian se quita 1, Brian dispara Buena colada y viene, regresan a Brian, Brian va por el triple Mauricio saca la bola, viene el tiro de Brian, Brian, 3 Y falta nada más, si es Mauricio, Mauricio, ahí está Elía va hacia la esquina, bueno la pinta, el disparo se prepara de nuevo Tiro a la media dicta Presidente de la Comisión de Eventos Nacionales, aquí representado por Víctor Chubb y Meaning... no engrandador imbrisa no agregare mucho no en la en la en la en la en la en la 拉